¡Empieza, Emma! ¡No puede ser! ¡Es un nuevo iPhone! ¡No parece un dispositivo moderno en absoluto! ¡Mmm! ¡Qué olor tan familiar! ¡Es chocolate! ¡Buen provecho! Mientras tanto, revisaré mi nuevo iPhone. ¡Hola! ¿Por qué no se escucha nada? ¡Hola! No quiero molestarte, pero también es de chocolate. ¡Mira! ¡Tan sabroso! ¡No puedo apartarme! ¡Y te comiste todo! ¿Dónde está nuestra comida? ¡Por eso que solo falta mi parte! ¡Es bueno que el mío esté acá! ¡Este twig se ve tan delicioso! ¡Mmm! ¡Muy crujiente! ¡Tampoco planeo quedarme con hambre! ¡Chelsea, dame tu dulce! ¡Gracias! ¡Ahora voy a hacer algo más con él! ¡Esto es otra cosa! ¡Cuánto chocolate! ¡Chelsea, ¿qué quieres? ¿Me invitas, por favor? ¡Claro que no! ¡Pues por codiciosa, te daré una lección! ¡Adiós, amiga! ¡Ahora todo esto es mío! ¡Guau! ¡Qué mazurka tan gigante! ¡Y es de chocolate! ¡Las palomitas de maíz saben mucho mejor! ¡Imposible de parar! ¡Oh, es una pena de que yo no las tengo! Bueno, comeré mi maíz. ¡Bastante bien! Bueno, solo queda esto. ¡Tengo una idea! ¡Ya sé qué comer! ¡Plantaré esta semilla en una maceta! ¡Y la regaré adecuadamente! ¡Vaya, has cultivado un maíz nuevo! ¡Puedo hacerlo igual de bien! Lo ponemos aquí. Y lo regamos. ¡Terremoto! Mi cereal no se ve tan apetecible. ¡Y el mío es una obra maestra! ¡Amo las chispas de chocolate! ¡Se derriten en mi boca! Pues yo no puedo presumir igual. Espero que estos copos sepan bien. Bueno, ¿con leche? Sí sabrán mejor. ¡Vaya, una cadena de oro! ¡Tengo que probármela! Yo también tengo algo en mi plato. ¡Oh, una de mentira! ¡Qué lamentable! Bueno, ahora le echaré su forma correcta. Creo que es muy conveniente. ¡La hamburguesa tan pequeña! ¡La tuya es enorme, Emma! Bueno, tendré que comer lo que tengo. Aquí voy. No sé cómo abordar una hamburguesa tan grande. Me hubiera gustado probarlo. Pero sabía que me rechazarías. Parece que necesitaré una varita mágica de nuevo. ¡No quiero una hamburguesa tan pequeña! ¡Vaya! ¡Cómo no pude haber notado las patatas fritas dulces! ¡Esto es delicioso! ¡Mentos! ¡Me encantan! ¡Y yo tengo una Coca-Cola deliciosa! ¡Y aquí voy! ¡Vaya, qué color tan extraño! ¡Oh, es chocolate líquido! Quizás los mentos también sean deliciosos. ¡Sí, son de chocolate! ¡Justo lo que quería! Podemos combinarlo con la Coca-Cola. Sabía que te negarías como siempre. Entonces prepárate para recibir una sorpresa mía. ¡Oye, qué has hecho! ¡Esto es indignante! ¡Oh, man! ¡Me encantan esos chocolates! ¡Se ven más atractivos que los míos! ¡Estoy segura de que su sabor es incomparable! Solo quedan unas pocas. Y parece comida para gatos. El último. ¡Qué lástima! Emma, ¿me puedes invitar un poco? Estoy cansada de decirte que no. ¡Oye, qué has hecho! ¡Oh, man! ¡No tuve elección! ¡Esto es realmente delicioso! ¡Genial! ¡Vaya, qué hermosas cuentas! ¡Y yo tengo un collar entero! ¡Y mi intuición me dice que son de chocolate! ¡Lo sabía! ¡Espero que yo también tenga suerte! ¡Oh, eso dolió! ¡Es un collar de verdad! ¡Parece que tiene piedras preciosas adentro! ¡Wow! ¡Son perlas! ¡Es mejor que solo chocolate! ¡Te alegraste temprano, Emma! ¡Veamos qué harás ahora! ¡Oh, no! ¿Por qué se rompió mi collar? ¡No lo sé! ¡Oh, no! ¡Esto es lo peor que puede esperar! ¡Veo que hoy no tiene suerte! ¡Sólo mira estas fresas maduras que obtuve! ¡Y van a la perfección con el chocolate! ¡Sí, tenía razón! ¿El chocolate podrá mejorar el sabor de mis cebollas? ¡Oh, no! ¡Esto es amargo y repugnante! ¡Y no voy a sufrir sola! Bueno, Emma, respira hondo ¡Oh, mis ojos están llorosos! ¡No veo nada! ¡Excelente! ¡Así no podrás ver la pérdida! ¡Oye, devuélveme eso, Chelsea! ¡Ahora te daré una lección! ¡Oh, no! ¡De nuevo cebollas! ¿De dónde salió? ¡Buen provecho! ¡Hola, Tadas! ¡Wow! ¡Qué helado tan delicioso! ¡Yo también lo quiero! ¡Hola, belleza! ¿Cómo estás? ¡Qué guapo! ¡Oye, ¿estás congelada o qué? ¡Genial! ¡Puedo probar su helado! ¡Oye, ¿cómo te atreves? ¡Qué guapo! ¡Oh, helado para mí! ¡Genial! ¿Qué? ¿No les enseñaron que es malo robar de otras personas? ¿Quién hizo esto? Bueno, no importa, les daré una lección Bueno, sugiero que veamos qué nos tocó esta vez ¿Eso es todo? ¿Una galleta para los tres? No será suficiente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, creo que tengo una idea ¡Horray! ¡Tenemos que abrir estas cartas! ¡Oh, ni siquiera la voy a probar! ¡Qué mala suerte! ¡Genial! ¡Yo podré morderla! Bueno, significa que yo lameré Quería comerla Soy la más sertuda hoy Aunque tengo la idea Samantha, ¿puedo ser la primera? ¡Claro! ¡Adelante! Puedes comerla Tal vez no pueda morderla Pero puedo lamerme la parte más deliciosa ¿Qué? ¡No me dejaste nada! No te preocupes He dejado un poco de saliva para ti Aquí tienes ¡Buen provecho! Por cierto Mi baba está dulce ¡Qué pesadilla! ¡Esto es asqueroso! ¡Es como si un perro me hubiera lamido la boca! Oye, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¡Qué desagradable! Es hora de abrir ¿Puedo hacerlo yo esta vez? Veamos Oh, no Parece que es un cactus Quizás sea de chocolate Hay que comprobar ¡Auch! No Es una lástima ¿Es de verdad? ¡Qué horror! ¡Es una espina! ¡Sé cómo ayudarte! Tengo un par de curitas aquí Justo lo que necesitas ahora Gracias Jack Eres un verdadero caballero Bueno Parece que ha llegado el momento De abrir las cartas ¡Genial! No la tocaré Yo tendré que lamerlo ¿Y yo morderlo? ¡Qué terrible! Sí, qué mala suerte Además, vas primero Yo porque yo no Tú No tú Vamos, pelean como niños Es tuyo No tuyo Suficiente Voy a resolver su problema rápido Piedra, papel y tijeras Oh, buena idea Piedra, papel y tijeras Gané Vas tú, Jack ¡Qué doloroso! Pobre Jack Vamos, solo era una broma De hecho, mi lengua no era de verdad Es una broma tonta Tienes que lamerlo de verdad Está bien, está bien Lo probaré Aunque, ¿para qué arriesgarme? Tengo una mejor idea Voy a hacer que este cactus Sea completamente inofensivo Así definitivamente No tendrá espinas Y ten cuidado La próxima vez Lo siento Bueno, ahora sí puedo lamerlo Con seguridad Y tú puedes morderlo Dámelo, lo probaré Es asqueroso ¿Por qué otra vez a mí? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? No fui yo ¿A qué huele? Parece que huele debajo de la tapa Hay que ver Oh, eso es lo que temía Es un pescado apestoso ¡Qué asco! ¡Qué terrible! Bueno, veamos las tarjetas Oh no Tengo que lamerlo Bien, no haré nada Suerte para mí ¡Auch! ¡Auch! Eso dolió Bueno, no importa Yo tendré que morderlo No, no estoy de acuerdo Tienes que hacerlo Así que empezaré a lamerlo primero Es más difícil de lo que pensaba Pero debo hacerlo Vamos, yo puedo Solo un segundo Vamos ya Te voy a ayudar Mucho mejor ¡Asqueroso! ¿Cómo te atreves? Me voy a vengar Aquí Come tu pescado ¿Qué hiciste? No estaba preparada Voy a vomitar ¡Qué olor tan desagradable! Pero eso no es todo Aún queda la mitad del pescado Déjame en paz ¡Au! Eso dolió ¿Por qué lo hiciste? Bien Abrimos ¡Vaya! ¡Qué gran pastel! Quiero comerlo No tan rápido Primero las tarjetas Ok Sí, aquí están Abrimos ¡Genial! Puedo lamerlo ¡Bien! Voy a comer A mí no me tocó nada ¿Por qué siempre debo sufrir? Aunque Puedo probarlo igual Está delicioso Podría comerme todo el pastel Mantén tus manos alejadas Aquí vamos ¡Oye! Más espacio Déjame un poco ¡Tan sabroso! ¡Suficiente! ¿Qué? Tienes que compartir Oye, ¿qué haces? Oh, tengo pastel en la nariz ¡Genial! Tenías razón Es increíble Oye, Samantha ¿Puedes compartir con nosotros también? Vamos, por favor Claro que no Es mío ¡Oh no! ¿Qué has hecho? Ahora estoy cubierta de pastel Suficiente Ya verán Oye, espera ¡No! ¡Ay! ¿Qué haces? Yo creo que es delicioso Y divertido Me pregunto ¿Qué hay dentro? Oh no Parece que esto No sabrá delicioso Es terrible Veamos nuestras tarjetas ¡Oh no! Tendré que morderlo ¡Bien! No me tocó nada Entonces yo tendré que lamerlo Bueno, no es tan difícil Si me tapo la nariz Realmente no da tanto miedo ¿Y qué pasa si te quitamos la pinza? ¡Oh no! ¡Asqueroso! Jack, ahora tú No, no puedo comerlo Es desagradable Pero tienes que hacerlo ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! Finalmente aire fresco ¡Y lo digas! No, lo siento ¡Oh no! ¡Ese olor otra vez! ¡Ayuda! No me caigo Vaya Lo siento ¡Veamos juntos! ¡Genial! ¡Goma de mascar! ¡Sí! Ahora queda abrir las cartas ¿Qué tengo yo? Oh, ni siquiera puedo comer Ok Y yo podré masticarla ¡Genial! ¡Lamer! La goma de mascar no se lame Se mastica Tomas primero Aquí tienes ¡Genial! Espero que esté muy sabroso ¿Para qué perder el tiempo Cuando pueda lamerla toda? ¡Bingo! ¿Eh? ¿Dónde está? Definitivamente sabrá mejor así ¡Oye! ¡La vas a arruinar todo! ¡Dámelo! Ahora está toda babiada Pero fue delicioso para mí No me la comeré Es asquerosa Oye ¿Yo qué tengo que ver con esto? Terrible ¡Alto ahí! Hoy seré primera yo ¡Vaya! Son fideos coreanos ¡Me encantan! Yo también quiero ¿Así? Solo que no entiendo ¿Cómo los como? ¿Con mis manos? Aquí tienes Estos palillos Deberán ayudarte Ok ¿Qué? Resulta que es más difícil De lo que pensé Pero no me rendiré Sí, todos los fideos Están en la mesa Bueno, si no puedo comerlos así Definitivamente puedo enrollarlo En los palillos Será mucho más fácil De esta manera Usar las manos Es mucho más fácil Oye Están por todas partes ¿Quieres un poco? No, gracias Bueno Entonces Es mi turno ¡Guau! Esto es increíble Se ve delicioso Mira qué pastel tan grande Estoy segura De que será delicioso Ya que es tan grande Quizás quieras compartir conmigo No Me lo comeré yo misma Ah, bueno Entonces lo conseguiré yo sola Uy, ese es mi pastel Era tuyo Ahora es mío Y tengo muchas ganas De comérmelo Antes posible Y con las manos Otra vez Es más fácil Oye, eso no es justo No dejaré que te lo comas Devuélvelo No lo conseguirás Ya verás Aquí tienes Esto es para ti Pues esto es para ti Aquí tienes más pastel Cómelo Lo querías, ¿verdad? Esto es un desastre Hubiese sido mejor comerlo Sí Pero ya es demasiado tarde Aunque no está nada mal Ya lo sé Muy sabrosa ¿Puedo ir primero? Ya quiero ver qué me espera ¿Qué? ¿Por qué tengo un cactus? Es muy puntiagudo Y nada sabroso ¿Cómo voy a comerlo? Mi dedo se puso rojo Por la culpa de esta espina No sé cómo vas a comerte eso Pero no tienes opción ¡Guau! Mira este sneaker Enorme que me tocó Y probablemente Está igual de sabroso Adiós, envoltura Ahora solo queda cortarlo un poco Ahora te comeré Oye, ten cuidado Las migajas vuelan directamente hacia mí Mira cuánto relleno tiene ¡Guau! ¡Yujú! Ok Este está sabroso ¡Eso es aburrido! Voy a comerlo toda la vez Sí, comes como un animal en un cuenco Al menos podrías coger un tenedor Oye, ya que está tan sabroso Tengo una idea ¿Qué te parecen? Las espinas de mi cactus Los dejaré por aquí ¡Qué delicioso! Simplemente sabroso ¡Auch! ¡Eso dolió! ¿De dónde tengo estas espinas? ¡Se quedaron en mi lengua! Oh no, parece que mi broma salió de control Pero no importa La doctora Mari está justo aquí para ayudarte Lo que sea Menos una inyección, por favor Veamos ¿Esto tampoco? Aquí está justo lo que necesito Aguanta un poco Un poco de paciencia Y listo Tu lengua quedará como nueva Muchas gracias Pero aún sigues siendo tu culpa Así que vamos a ver qué tienes tú Yo, gracias por recordármelo Bueno, aquí vamos Oh no, esto es imposible de comer Es terrible Pero creo que sé qué hacer con esto Ya que no puedo comerlo así Supongo que puedo batirlo Creo que un batido de cactus será más sabroso Ahora lo averiguaremos No, no, sigue siendo horrible No toques la tapa Esta vez es mi turno Guau, es una hamburguesa Tan grande y deliciosa Veamos qué tienes tú Oh no, gusanos Son tan repugnantes ¿Cómo se supone que voy a comernos? No sé Pero sé exactamente Cómo voy a comer mi hamburguesa Es tan jugosa Mari, quizás también quieras Sí, claro, gracias Pues no te la daré Tenía razón Esta hamburguesa está fantástica ¿Y qué hay de los gusanos? ¿Están sabrosos? Todavía no los he probado Quizás No necesite comerlos Ni siquiera puedo sostenerlo en mis manos Tranquila, yo sé lo que necesitas Los palillos chinos te ayudarán Sí, gracias Pero los gusanos obviamente no mejorarán Por supuesto que no Ese es el punto Vamos, adelante Espero no vomitar Esto incluso se ve terrible Oh no, esto está asqueroso No puedo aguantarlo más Oh no, qué asco está en mi cabello Oh no Esto es espantoso Hamburguesa Ya que no quieres compartir conmigo Te daré una pequeña lección A mí no me molestará compartir Deberías estar avergonzada Pero no importa Todavía tengo mi hamburguesa Buen provecho Ok Qué extraño ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué? ¿De dónde viene esto? ¡Qué asco? Oh no, esto no Vaya Vomitar Me siento mal Sí, es desagradable Veamos qué tengo Oh, una tela rosada ¡Genial! Espero tener algo sabroso también Qué extraño Escucho zumbidos debajo de la tapa Ah, es un bicho asqueroso Es un insecto terrible No, no me lo comeré Tienes que hacerlo ¿Pero por qué? No quiero Espero que esta criatura al menos no muerda ¡Au! Me mordió Qué terrible Ahora está encima de mi Nutella ¿Puedes cogerla, por favor? Ok Ven aquí Quizás todavía pueda saborearla ¡Vamos! Aunque Lo dudo No, no puedo Oye, ahora está en mi cabeza No te preocupes Ahora lo voy a arreglar Voy a aplastar a ese bicho ¿Qué? No, no hay necesidad de hacer eso Claro que sí Ups, creo que me excedí Oye, Mari, ¿estás viva? Gracias al menos por matar al bicho No lo hice a propósito, lo siento Bueno, no importa Ya puedo probar mi Nutella Mmm, delicioso Nada se compara con el sabor de la Nutella rosada Lo importante es no dejar ni una gota ¿Por qué no puedo lamer el frasco? Oye, ¿has visto tu cara? Estás embarrada de Nutella Oh, no Oh, no ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Este bicho otra vez? Pensé que la había matado Resulta que no Pero no te preocupes Lo puedes resolver rápidamente ¡Listo! Ahora entiendes lo doloroso que es Sí, muy doloroso Bien, yo voy primero Wow Wow, es un chupetín ¡Genial! Veamos qué tienes tú, Diana Ok Oh, no, mejillones ¡Ew! ¡Los odio! Vamos, Mari Ya que tienes suerte, empieza tú Estoy de acuerdo Oye, no hay necesidad de tirarme la basura Ups, la siento No me di cuenta Bueno, está bien Será mejor que empiece a comer Eso se ve delicioso Pero no importa Puedo arruinarlo rápidamente ¿Qué te parece? Un chupetín ácido ¡Qué delicioso! ¡Oh! ¿Por qué está tan ácido? ¡Hey! Presume menos la próxima vez ¡Oh, ya arruinaste mi chupetín! ¡Toma esto! ¡Ugh! Ahora estoy llena de saliva ¡Repugnante! ¡Auch! Esto está muy sabroso No puedo parar Pero tengo que apresurarme ¡Oh, yeah! Y creo que tengo una idea ¡Wow! Definitivamente será más sabrosa así ¡Y más rápido! Vaya, buen plan Sí, pero ahora me arde la lengua ¡Ayuda! ¡Oh, sí! Espero, un momento, aquí voy ¡Muchas gracias! Me habría quemado sin ti Ahora puedes empezar con tus mejillones ¡Buen provecho! ¿Qué, ya? Pero son tan repugnantes Huelen a agua sucia Y apesta Espero que al menos sepan bien ¡Oh, no! Voy a vomitar ¡Ups! Se fue volando Oye, toma tus cosas desagradables De vuelta Es imposible Esto es una pesadilla Te entiendo Pero todavía tienes un plato entero Y según las reglas Debes comer todo Ok Te apoyo moralmente Está bien, trataré No se abre de ninguna manera ¿Qué puedo hacer? No te preocupes Puedo ayudarte ¿Ah, sí? Pues te golpearé ahora Con este martillo Vamos, estoy bromeando Mira, abrí el mejillón ¡Cool! ¡Guau! ¡Es una perla de verdad! ¡Soy rica! ¿Qué? ¡Dámela! ¡La quiero! Oye, es mía No la toques ¡Oh, no! ¡Ups! Creo que me la tragué ¡Oh, no! Ahora definitivamente es mía ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!